... Tras la presentación en San Francisco de la nueva versión de Internet Explorer 9, todavía en fase beta, Microsoft ha querido hacer lo propio en Madrid con el fin de dar a conocer las principales mejoras que incorpora esta actualización. Así, Internet Explorer 9 incluye mejoras en la interfaz con el fin de dar más protagonismo a la página web a la que se conecta el usuario, en la seguridad, al integrar un nuevo concepto de descarga de buena reputación y es compatible con el soporte de estándares modernos, tales como HTML5, SVG o CCS3. Estas y otras características han hecho que desde Microsoft se confíe en que les permita mantener la cuota de mercado en un segmento, el de los navegadores cada vez más competitivo. Antonio de la Rosa, director de marketing de la división de consumo y online, nos explica en qué consisten las mejoras del nuevo navegador de Microsoft. Lo primero de todo es decir que el navegador es, todos sabemos que es la puerta de acceso a Internet, por eso Microsoft en el lanzamiento de esta beta de Internet Explorer 9, lo que ha buscado es que esa puerta de acceso a Internet sea lo más ancha, lo más capaz posible. Son cinco pilares los que presenta Internet Explorer 9 beta. El primero de todos es la rapidez. Permite que las webs a las que tú entres parezcan que estén realmente nativas dentro de tu PC. Eso hace que se aproveche todo el potencial que tiene el ordenador, que tiene tarjeta gráfica y que haga que la experiencia web sea muchísimo más dimensional, sea muchísimo más rápida, mucho más enriquecida y más interactiva. Porque hoy en día más o menos los navegadores aprovechan el 10% del potencial que ofrece el ordenador. Una primera explicación, razón. La segunda es el protagonismo que se da a la web. Hay mucho más espacio para navegar porque lo que hemos hecho ha sido fusionar todo, barra de direcciones con caja de búsqueda. Hemos ocultado menús, hemos resaltado solo los iconos más importantes a través de un estudio antropológico que ha hecho Microsoft y hace que realmente el navegador pase a un segundo término y lo más importante sea la experiencia visual que tú tengas. Otra cosa importantísima es la rapidez de acceso que vas a tener tú a tus sites favoritos. ¿Por qué? Porque lo puedes hacer es directamente anclar tus páginas web en la barra de herramientas de abajo y acceder directamente a las áreas que más te interesa pinchando ese botón. Eso hace que facilite enormemente la rapidez y el acceso a tus páginas web principales. La tercera razón es la seguridad y la fiabilidad que ofrece Internet Explorer 9 Beta. Internet Explorer 8 ya era muy fiable, aquí lo que hemos hecho es incorporar los últimos avances que hay en detección de malware y de virus porque Internet Explorer 9 Beta lo que hace es avisarte cuando un programa no conoce o no es fiable porque tira de su archivo donde revisa la procedencia de esos sites. Es como si tiraras de un archivo de morosos donde realmente estás viendo quién es fiable y quién no, pues exactamente igual. El cuarto pilar importantísimo es que realmente permite desarrollo sobre estándares modernos HTML5 fundamentalmente, SVG y CSS3. Eso va a hacer el trabajo de los desarrolladores mucho más fácil al trabajar sobre esta nueva versión Beta de Internet Explorer y va a hacer que pueda desarrollar mucho más fácilmente sus webs. Y lo último es la compatibilidad. Es compatible con todos los sites internacionales y los principales sites locales y a medida que vayamos optimizando esta versión Beta, que ya es muy avanzada, el usuario la puede utilizar sin problemas, en el de cara al lanzamiento que haremos en los próximos meses, a consumo a nivel general, todos los sites serán compatibles. Yo diría que estas son las principales. Microsoft se toma muy en serio lo que es la nueva experiencia en la nube donde el usuario tiene todos sus datos, música, archivos, y lo que quiere hacer es ofrecer el navegador que permita optimizar esa experiencia y que realmente tu acceso a esos datos sea mucho más rápido, tira de tarjeta gráfica y sea mucho más experiencial y eso es lo que ofrece fundamentalmente, que es un salto enormemente cualitativo sobre cualquier navegador que haya actualmente.